Hola, hoy conocerás 20 datos interesantes sobre los órganos humanos. La naturaleza creó el cuerpo humano como el organismo más complejo y se ocupó del correcto funcionamiento de su obra maestra. Después de todo, el bienestar de una persona y su vida depende de esto. Una gran cantidad de órganos necesitan cuidados constantes para un funcionamiento estable, porque es más fácil prevenir una enfermedad que curarla. El intestino delgado humano alcanza una longitud de 5 a 6 metros. Es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Se encuentra entre el estómago y el intestino grueso. La presión de la pulsación del corazón es tan significativa que la contracción del corazón puede empujar la sangre 9 metros. El estómago humano es capaz de digerir no solo alimentos, sino incluso partículas de hierro, gracias a su ácido cáustico. El revestimiento de la pared del estómago debe renovarse cada pocos días. De lo contrario, se puede formar una úlcera. Si despliega los pulmones de una persona, entonces su área es casi igual al área de una cancha de tenis. Las dimensiones de una pista única estándar se acercan a los 200 metros cuadrados. La frecuencia cardíaca varía según el sexo, la edad y las circunstancias externas. El corazón de una mujer se contrae en promedio de 5 a 10 latidos más a menudo que el de un hombre. La glándula más grande del cuerpo humano es el hígado, que es responsable de más de 500 funciones. Esta es la regulación de los procesos metabólicos, la formación de bilis, la filtración biológica, la liberación de compuestos tóxicos y muchos otros procesos. Si junta dos puños, puede imaginar el tamaño normal de un corazón humano. La sangre oxigenada ingresa al corazón a través de una aorta, cuyo diámetro es comparable al de una manguera de jardín. La pérdida de algunos órganos no amenaza a una persona con la muerte. El cuerpo sobrevive y continúa funcionando con un pulmón, un riñón, sin vaso, sin parte del hígado e intestinos. La medicina moderna puede compensar la ausencia de algunos órganos, por ejemplo, la glándula tiroides, con medicamentos apropiados. Las glándulas suprarrenales son glándulas endocrinas emparejadas que se encogen a medida que la persona envejece. El volumen de estos órganos en los bebés es casi igual al volumen de los riñones. Es casi imposible ver las glándulas suprarrenales de las personas mayores. La velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos en el cerebro humano depende del tipo de fibras nerviosas y puede alcanzar velocidades de 270 kilómetros por hora. El funcionamiento normal del cerebro requiere alrededor del 20% del aire que una persona puede respirar. Y también casi el 50% de la glucosa producida por el hígado. El órgano humano más complejo, el cerebro, es agua en un 80%. Por eso, es muy importante mantenerse hidratado y beber suficiente agua durante todo el día. Las células del cuerpo humano mueren cada minuto en una cantidad de 3 millones. Básicamente, las células defectuosas, dañadas e infectadas se destruyen. Este proceso está programado por naturaleza. La vejiga humana, en teoría, puede contener hasta 800 mililitros de líquido, pero el vaciado, por regla general, ocurre antes. Nadie espera a que la burbuja alcance el tamaño de una bola. Los científicos de Escocia han notado la frecuencia de aparición de problemas cardíacos en humanos. Descubrieron que los ataques son más comunes los lunes. Los vasos sanguíneos reaccionan de manera extremadamente negativa a las quemaduras solares. Se necesitan de 4 a 15 meses para que el sistema vascular vuelva a la normalidad después de los baños ultravioleta. La cabeza humana finalmente muere solo entre 15 y 20 segundos después de su separación del cuerpo. El corazón se coloca en el pecho con un desplazamiento hacia la izquierda, lo que reduce el ancho del pulmón izquierdo. El pulmón derecho es aproximadamente un 10% más grande, pero más corto debido al voluminoso lóbulo derecho del hígado. La sangre hace de una y media a dos mil revoluciones en el sistema circulatorio humano por día. El corazón bombea unos 3 millones 150 mil litros de sangre al año. El oído interno de una persona, la llamada cóclea, tiene 25 mil células ciliadas que responden a diferentes sonidos. Si la información fue útil para usted, puede dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.